Si en este momento usted tuviera que dejarle un mensaje al próximo gobierno, ¿cuál sería ese mensaje que usted quisiera dejarle como legado, digamos, del Estado financiero del país, de la política fiscal? ¿Cuál sería ese mensaje? Bueno, el primer mensaje es que con mucha importancia visualicen el hecho de que se ha aprobado un presupuesto para el ejercicio fiscal 2012. Es crucial para el país, sea la bandera política que gane las elecciones para el año entrante. Es crucial tener un presupuesto aprobado. Porque eso lo aprueba este Congreso antes del 31 de noviembre. Así es, pero las facciones que están en contienda pues tienen diputados actualmente y representaciones importantes en el Congreso de la República actual. Es importantísimo que hagan un análisis retrospectivo a que eso para Guatemala es importante. Segundo, el hecho de que el escenario fiscal para el año entrante pasa porque se tengan las fuentes de financiamiento que están en trámite aprobadas. Porque de lo contrario, la disponibilidad, el saldo de caja que pudiera dejar el Ministerio de Finanzas para el próximo año, pues es mínima. Y eso no da la posibilidad de poder cumplir con los compromisos del primer mes del año. ¿En este momento cuál sería el saldo de caja que quedaría? Mire, en este momento, ya con los dos préstamos aprobados, estaríamos hablando de unos 320 millones. Que es casi nada con respecto al compromiso de pago del primer mes que es del orden de 4.800. Se pagan el aguinaldo de la segunda parte, los salarios de ya toda la administración pública, la Universidad de San Carlos, las municipalidades. O sea, que prácticamente quedaría 100 fondos para hacer. En el escenario que tenemos ahorita, con los dos préstamos aprobados, sí. Y que era todavía mucho más complicado sin los préstamos. Porque el escenario que teníamos en la transición era que sin los préstamos y con lo que veníamos cumpliendo de pagar mensualmente, hubiéramos dejado un saldo de caja proyectado a unos 29, 30 millones. Era menos. Ahorita ya vamos por 320. Si se logra aprobar otros, si se aprueban algunos otros mecanismos que estamos implementando ahí, consideramos que vamos a ir dejando una caja fiscal adecuada. Ok. ¿Y el tercero? Y el tercero, el hecho de... ¿O cuál? El tercero sería ahondar en el tema de revisar si modificaciones a la estructura tributaria. El gobierno actual y el Ministerio de Finanzas, a través también de sus equipos técnicos en SAT, está preparando todas las iniciativas que permitirían discutir en el seno del Congreso modificaciones a la estructura tributaria de impuestos que por muchos años se han quedado regresivos, estancados y que es necesario actualizar. Eso sería como una primera parte. Para después entrar, sí, a una reforma integral, ya con un nuevo gobierno que discuta con todos los actores, la continuidad de un pacto fiscal que es importante para el país. La carga tributaria del país no puede seguir siendo la más baja de todo el continente. Claro. Tiene que tener un mecanismo adecuado. Tiene que ser gradual también. Para que eso no obstaculice también el crecimiento económico. Y que sería la contraparte. Así es. Licenciado, pues mire, en nombre de nuestra audiencia verdaderamente le agradecemos el haber compartido lo que hemos, toda esta información y pues ojalá que los nuevos gobiernos escuchen esto de seguir con una política fiscal sana y que arriba de la politización esté la visión del mejor bienestar del país, como dice exactamente la visión y la misión del Ministerio. Así es. Así que muchísimas gracias. José Autor, muchas gracias y por el gusto de haber estado aquí en su programa. El tema del financiamiento.